¿Estados Unidos contra TikTok? ¿Es el tío Sam celoso, envidioso y un mal perdedor? ¿O la empresa china le reporta todo al régimen de su país para sacar ventajas de los pobres americanos? La Casa Blanca ha dado 30 días a todas sus agencias gubernamentales y sus contratistas privados para que dejen de utilizar TikTok. Y es que el alegato de los estadounidenses es siempre el mismo, China queriendo espiarlos. Aunque también hay que mencionar lo obvio, Instagram, Facebook, YouTube y las redes sociales que están en América del Norte siguen un estricto protocolo en sus términos y condiciones de servicio que obliga a las empresas a decirle a la gente a quienes está mostrando sus datos personales. Mientras que TikTok, pues no, porque al ser una empresa y compañía china no está obligado a decirle a la gente a quienes está mostrando sus datos. Por lo que nuestros datos los puede tener solamente la gente de marketing de TikTok o bien todo el gobierno chino. Por su parte, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos ya tomaron medidas de prevención. Mientras son peras o son manzanas, ninguna de las personas que trabaja en el gobierno puede tener la aplicación de TikTok instalada. Aunque ya hay una ley en progreso que quiere impedir que TikTok esté disponible en todo Estados Unidos. Continúa el escrutinio de TikTok en Estados Unidos. El regulador de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, le pidió a Apple y Google eliminar la plataforma de sus tiendas de aplicaciones. Pidiéndole a Google y a Apple Store que no vendan esta aplicación, que no la tengan para descargar en sus tiendas de aplicaciones. TikTok, por su parte, ya dijo que los americanos son unos exagerados y que abusan de esto de seguridad nacional para prohibir a empresas extranjeras la libre competencia. Y es que no sería la primera vez que los americanos quieren jugar chueco con el pretexto de seguridad nacional. Recordemos a Huawei, quien fue vetada por Google y por todas las empresas en Estados Unidos. Porque evidentemente le estaba dando una partida de hocico enorme a todas las empresas de telefonía norteamericana. Llegando a tener teléfonos de gama media que competían perfectamente con el último iPhone, pero a un cuarto de precio. Así que Estados Unidos dijo, vamos a meterle restricciones, no quiero que tengan convenio ninguna de las empresas americanas con esta empresa y no quiero que Play Store de Google tenga nada que ver con Huawei, así que retire su marketplace de sus dispositivos y no le permita actualizar ninguna aplicación jamás. Evidentemente esta medida salvó a Apple y a todas las telefonías norteamericanas de un gigante que venía a aplastarlos. Facebook hace unos años intentó comprar TikTok para hacer ellos el monopolio más grande de redes sociales, como lo hizo al comprar Instagram. La empresa china de TikTok dijo que si Estados Unidos mete un bloqueo o cancela la aplicación en todo el país, repercutiría en sus ciudadanos quienes utilizan la red para promocionarse libremente por todo el país, aparte de limitar a su propia población al conocimiento que ofrece esta red social. Asimismo, impidiendo que su cultura se divulgue en otros países donde TikTok es muy popular. Pero dime, ¿tú qué crees de esto? ¿Sobre que Estados Unidos sí es realmente egoísta y quiere cancelar TikTok? ¿China realmente está espiando a los norteamericanos a través de esta aplicación? Déjame saber tu opinión aquí en la caja de comentarios. ¡Gracias!